¿Qué es esa roca de amarilla? Mantis, señora, un poco de porfavore. Creo que es un señor, la verdad. Señor, un poco de porfavore. Acabo de soltar mi último revivir para matarlo. Sí, yo ya voy a revivir desde que lo maté la primera vez. Vale, yo voy a poner la caja. Yo estaba a punto de poner yo uno. Vale. Perfecto. No ha aparecido nuestro búho, ¿no? Lobo, yo, ¿qué? ¿Me dejo la espada? Eh... ¿Por cuál te pondrías? No sé. Vamos a poner el nivel 11. No sé, ya depende. Si quieres levelearla, yo te diría que te la dejases. Tiene puños, pero es que... Los... Puños... Uf. Hostia. Me voy a poner una espada. Prueba. A ver si no se... A ver si no se... No se nota mucho y si vemos que... De repente... Metes el puñetazo del averno. Yo me he puesto la espada, que la tengo nivel 9. Pero a ver qué puño tiene este pibe. Sí, no, no. Ya, lo ha dicho. Ha dicho en plan... Lo tengo la sexta. Y digo... Que lo pruebe. A ver si... ¿Sabes? Maestría 6. Lobo, yo, ¿qué? Dime. Se me bugueó. Ay, no me jodas. Como me pasó a mí antes. Ay, no. No. Pobrecillo. Se bugueó. Sí, como me pasó a mí antes. Hostia, pues la... ¿Cómo? ¿Cómo he hecho esto? La única forma que tiene... Ah, ¿no sabías que se podía hacer eso? ¿En serio? No. Lo he hecho sin querer. Ah, pues Esteli y yo la última vez estuvimos así... Largo y tendido. Ayuda. ¿Qué pasa? Ayuda. 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 Adiós. No sé qué pasa. No sé qué pasa. ¿Qué hago? Es que creo que he curado... La única forma de solucionar eso que conozco yo es reiniciando el juego, tío. Creo que he curado a Lizabi y se me ha bugueado. ¿Pero cómo vas a curar a Lizan si no se ha muerto? No sé si le metió la linterna en toda la cabeza. Oye, pero... El faro. Esperate, que se va. ¿Qué haces aquí? No, quédate aquí tú. Estel, tranquilo. Todo está bien. Pero ¿cómo puedo hacer lo de soltar encima de tu cabeza? Mi palabra me necesita. Ahora. Ahí está. Ojo, el árbol se va a la vida. Méteme una hostia, a ver si se me quita. ¡No! No, te he quitado el árbol. ¡Hostia! Ah, solamente tenías que hacer eso. Vale. Me tendrás que esperar bastante. Eres de Play 4, imagino, ¿no? Entonces. ¡Qué tío, qué tío! Voy a reiniciar. Por favor. Vamos a matar a los bichos, gente. Que... Pobre lobo. Llevo media hora pidiendo que te quedes quieto, hermano. Pero... Flippol. Pues ahora, por insultarme, me voy a matar al bicho. Eres filipollas, de verdad. Te den por culo. Creo que te den por culo a ti. Es un normal de mierda. ¡De verdad! Y me sigue faltando el peto. ¡Qué hermano, tío! Se le ha petado la playa entera, el pobre. ¡Oh, sí, ya! Eh... Reinicia la play y vuelve, ha dicho. Así que, de mientras, pues, matamos a Pangar. Me he buqueado. ¡Ah, tú también, no! No, ahorita mete... No, pero... Bueno. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, nada. Pero digo que me ha tragado el suelo, literalmente. El suelo me ha dicho tan enfadada que ha sido un venga que te trago. ¡Ah, qué me... ¿Qué pasa? Que me caí en los... Que me caí en el mapa. Bien. Luego, esto es para leer. ¿Eh? Esto de aquí es para leer. Sí, me he dado cuenta. Pero no es momento, ¿no crees? No, no pasa nada, no pasa nada. Léelo. No pasa nada. Lo distraemos y ya está. Bueno, vale. Dale, dale. Historia encontrada. Estados ancestrales. Son behemoths que provienen de posibles realidades en las que la humanidad ha perdido la guerra contra sus antiguas creaciones. Gracias a ello, las bestias ancestrales exhiben la astucia e inteligencia de siglos de supervivencia. Cuando no una verdadera sabiduría. Los behemoths ancestrales blanden vestigios de la civilización humana para enfrentarse a sus creadores. Y a menudo dejan tras de sí restos como este. Extraños utensilios sin filo cargados de aéter provenientes de alguno de los muchos posibles futuros. ¡Vamos! ¡Hola, Rod! Mucho texto. Bueno. Pero es que se ha creado... ¡Ah! Estamos a lo mismo que a mí, ¿no? Con la diferencia de que a mí me ha empujado el bicho. No, a mí también. Ah, vale. Yo que no sería la primera vez que me caigo yo. Como antes. ¡Uy! ¡Ahí, otra vez! ¡No! Cuidado, Pau, que te pasa a ti igual. ¿Podemos alejarlo del borde, por favor? No creo. No creo que se pueda, la verdad. Estamos a full. Estamos esperando a Fanta que se la ha petado el pobre. El juego ha dicho, no, misiela. Vale, como afuera. Su consola entera ha dicho, no, misiela. ¡Ay, no! ¡Uy, me he caído! Pero, de todos modos, agrégame a la Epic. Si... Si... ¿Me puedo dejar de tirar ya, por favor? No estamos cayendo todos, tío. El interrumpido, tío. Vale, agrégame si... Si eso, Rod, que en eso no hay problema. Vale, vamos a por el de 12. Vale. Ya, Estelia. Ya. Es que no tengo nada de curación, hermano. Sin mi lanza no puedo curarme. Yo no he gastado nada. Yo he gastado dos. ¿Qué? Luego, es que sin mi lanza no tengo nada de curación. ¡Logo, logo, 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 logo! ¿Qué, qué, qué? Eh, mis... Esta mierda de... ¡Evento! ¡Evento, evento! ¡Evento, evento, 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 evento! Estel, ahí, ¿qué quería decir? ¿Será una de esas de... de darnos mierdas otra vez? No, eso es cuando una bolita de nieve. Que, por cierto, Fanta, avisa cuando estés. ¿Esto qué? Bajo cero. Entra, ¿dónde estáis? Eh, llegando. Llegando. Ah. Esto no me gusta. ¡Invitarme, ratas! Esto no me gusta. No llama, ratas. El sinvergüenza. Es que yo estoy... Eh... Eh... Ay, al puto. Puto. Llora, bitch. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¿Qué mierda es esto? Este es un de estos del Odyssey. Es un Isu. ¿El Izan se puede unir? No, no. ¿O sí? No, 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 no. Hermano. Hostia, vaya insta kill más guapa os ha hecho, ¿no? Sí. Vale. Estoy a 40 segundos de vida. ¡No, por Dios! Pues en cuanto... ¡Qué cojones! ¿Qué está en otra realidad? Sí. A ver, ¿no le ves que tiene en plan... Movimientos Treti? Bueno, estén... Tiene movimientos Treti, ese tío. Ah, bueno. Ah, vale. Que los bichos... Que los bichos pequeños están bien, ¿esto? ¿Qué está aquí? ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Te salvo! ¡Te salvo! ¡Ah! ¿Qué está...? ¡Hostia! Pero este... Pero este... Pero este bicho... ¿Este tío no es de hielo? Sí, ponte... Ponte los... Los... Los esos. Para probar. Este tío no es de hielo ni de coñer, ¿no? No, es... Esta es de luz. Entonces, ¿por qué está en un evento bajo cerro? Le quiero cortar la cola. ¡Ay! Debe haber... Te curro, te curro. ¡Rompe esto! ¡Que si lo palmamos! Momento en la que va a América, literal. ¡Uff! Este... Me pongo, ¿eh? Me pongo el hacha. Hostia, el hacha que ya de por sí de normal hace mucho daño. ¡Joder! ¡Otra vez! Este... ¡Ay! Y encima nos mete mierdas para dentro de la cápsula, tú. Por eso, por eso, por eso es un rompe la cápsula. Venga, que ya le hemos quitado uno, coño. Vamos a ver el segundo. Dío, pero... ¡Ay, que vuela! ¡Que vuela! Hombre, claro, generalitas. Hombre, claro, generalitas. 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 Hay que ya me quedo. El majo de... Deja de matarme, por Dios, ya que ya no quiero más. ¡Mamá, ya no quiero más, por favor! ¡Mamá, ya no quiero más! ¡A ver! ¡Mamá, ya no quiero más! ¡Mamá, ya no quiero más! ¡Ay, no! ¡Gente! ¡Ay, no lo puedo estar matado! ¡Me lleno! ¡Hola, buenas! ¡Mamá, ya no quiero más! ¡Vaya, vaya criba! ¡Vaya criba se está haciendo el hijo de... ¡El hijo de puta! ¡Se está haciendo un pentakiller, cabrón! ¿Sabes lo que ha pasado en su pantalla ahora? ¿Qué? En su pantalla ahora estará en plan... ¡Doble, quiero! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Tu puta madre! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya me ha cerrado como se rompe esta mierda! ¡No, no, no! ¡Es de regalita, mía, puta! ¡No te por culo! ¡Lobo! ¡Lobo se rompe esto, lobo! ¡Golpeando mucho! ¡Vende la tosía! ¡No! ¡No! ¡Por dios, déjate! O sea, en cuanto terminemos esto... Ponemos la cazaría de nuevo. ¡Vale, Lola! Esto eso no se escapa, ¿eh? ¡Que no! ¡Que no! ¡Tú, confías! Bueno, va por menos del 50% y nosotros vamos por la mitad de mi Dab ya. ¿Qué especie de carne tiene? No tiene, ¿no? ¡Que lo lees con otro hijo que está haciendo todo eso! ¡Hay una que me está aplastando! ¡No! El otro en el chat... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡No! ¡Felicidad! Que se puede, gente ¿Ves? Y estarían diciendo que iba a huir No, no, si nos lo va a explicar Estamos todos Estamos todos al lado de nosotros A ver, piensen positivo Va a explotar, que esta carga Va a quitar la vida a todos Pero ya estamos muertos Lobo, lobo, lobo Vale, no Cuando digas tú revivimos todos Hola He ido a Es que A ver He ido a A esquivar He ido a esquivar Pero he esquivado con la boca en su pierna ¿Vale? Espérate Que En los bichitos Que no, que no Desde el 65% creo que empezaba a poder escaparse No, no, es cuando estaba al 100% Si No, en este juego Si, si Ya nos ha pasado Hasta que no llega Cuando llega al 100% pone peligro Hala, ha muerto 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 Voy Ay, hola Uy, me están llamando Hola Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Hala, lobo, pon una caja, por favor Eso voy a hacerlo Técnicamente aquí ya no estamos en combate ¿No? Vale Ay Yo he muerto, que te aviso Vale ¿Donde pusiste la caja? Eh, detrás de la barrera Vale Lo voy a poner Eh, Fanta Imagínate Que tú te tienes que pirar ¿Vale? Por lo que sea Pero vas a dejar el directo de fondo No, no te da tiempo ni siquiera decir que Oye, que me piro Pues el lurkeyto es para eso Es un Te dejo la view Básicamente Solo que me hacía más gracia decir lurkeyto Paola Dime ¿Por qué no has ido a por lo de la caja? Que siga ahí Pero si he ido Ah, vale Lo voy a decir que voy a venir de esto Ah, vale No te había visto, perdón Arhhhh Lobo ciego Si Tienel Oye Tienel Fue Lo Món Lesslie Yo no sé, no veo Yo no sé, ya estoy pegando, ya que no Tú pega, sin más Que me ha iluminado la cara Me ha iluminado el futuro Bueno, el futuro casi me lo borra, pero ¡Olé, me corta! ¡Olé, cuida afuera! ¡Hijo de puta! No me ha dado tiempo a Ulu, mire Yo no sé, yo estoy pegando Yo estoy pegando ¿Por qué me ha matado? ¡Todo! Venga, acá está esta casilla No me ha matado Tía Que me ha iluminado Que veo todo muy iluminadito Sí, sí, eso es a lo que me refería yo antes Vale, que esta está casi, ¿eh? ¡Olé, listo! Nivel 12 Ya Lo poco se habla que nos estamos haciendo uno de Que se supone que es de 3 entre 12 ¡Chap! Tía que me ha matado, tú Ay, que veo 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 mucha luz Veo Ahí está Aquí el más guapo Nos vamos a comer Ah Ah Tía que se hola ¿Por qué me ha matado? ¡Tía que me haguen! ¡Para! 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 ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Preado! ¡Para! escudo donde vale Yo sigo andando muy intensamente a las bolas Vale ¿Se la has partido? No Pues a mí me pone púa de cola Pues yo no se la veo rota Y tampoco digo Ah, pues sí Pues a mí no me la ha dado, ¿eh? A lo mejor no te has dado cuenta También puede ser, ¿eh? Es que se ha quedado con Estelian Espera Grabo el box Ok Mierda ¿Qué pasa? Me he quedado sin curas Eh, pero tienes caja, ¿no? No ¿No? Yo fui la primera a utilizar la caja Ah Me he paralizado Eh, que no he podido esquivar ¿Dónde? Vale Vale Ya lo sé Pero no voy a parar en mitad de combate, Rod Ya lo sé Ya lo sé No voy a porterá No he visto No he visto No hay niñez 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 A ver, tenemos un minuto Estelian, puto, revive de una puto Tío, que me había llamado Me cago en tu vida, me la sudo ahora mismo Revive Paula, relaja la raja, anda No, pero digo ¿Qué ha pasado? Perdón, ¿qué digo estabas diciendo? Que, 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 que se Que se ha picado porque faltan 20 segundos Está casi muerto No mejoras No mejoras Vale, yo ya estoy muerto No, se intentó, tampoco Ah, sí, tampoco No, pero, ¿qué decías? ¿Qué decías, Estel? Digo que me habían llamado Ah, sí, sí Por eso no he estado ¿Por qué te has estado conmigo? Ah, no, 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 no No me pare Ah, no, 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 sí, sí, fue por el momento Pero no, no me ha dejado Lo siento ¿Qué? Me he cagado Yo, yo, yo por eso Yo por eso he soltado el borderío Porque así en plan Relaja Relaja No sé si no estaba ni enfadada, eh Hostia, hostia El tono, el tono poco más Y parecía que le estabas poniendo Un cuchillo en la yugular, ¿sabes? Diciendo Una palabra más Y juro que aprieto el cuchillo Para que te desangres Lentamente como el sacrificio que eres Hijo de puta Yo en plan Abuelo Abuelo Hermano, que me he pirado Porque me estaba llamando la tía Que no he hablado con ella En plan Un año y pico No pasa nada Vuelvo y empieza ¡Este era el cobrón de revivio! ¡Pero que revivas, hijo de puta! Y yo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Gente, vamos a la ciudad Nos tomamos un cafecito Tranquilamente Hablamos de las cosas E invitamos a Fanta, ¿vale? Joder, que tensita Me voy a meterme una mandarina Entre pecho y espalda ¿Qué tensita se ha puesto? Joder Vá Vá Vá